Y ahí estamos grabando. La parte del paralelogramo, ¿cómo la entendieron ustedes? Quiero saber cómo van a hacer el informe. La parte del balancín está súper claro, ¿por qué aplicar Torque nomás? Torque de un lado y Torque del otro con respecto al centro, eso es súper fácil. Pero la parte del paralelogramo, ¿cómo la entendieron? ¿Todo van? Yo no lo entendí muy bien, profe. No lo entendieron bien, vamos a verlo, ¿ya? Esa parte la vamos a ver. Voy a ver la pizarra aquí. ¿Se ve bien? Prendo la luz por si acaso porque también... Se ve bien, profe. Se ve bien, ya. ¿Sabes qué? Aparecía un paralelogramo así, aparecía aquí el peso, MG, que era el peso, y aquí aparecía beta, y aquí aparecía alfa, ¿no es cierto? Entonces, yo les había enseñado a ustedes que si tenían algo así, con un peso acá colgando, aquí podían poner alfa y aquí ponían la tensión T1, aquí ponían T2, a gusto de ustedes, T2, T1, y aquí ponían beta. Alfa, beta, y ustedes hacían la sumatoria de fuerzas en la X igual a cero, y hacían la suma en la fuerza en la Y igual a cero, y ponían esta componente, que es T1X, ¿cuánto vale T1X? T1 coseno de alfa, positivo, menos T2X, que es T2 coseno de beta, igual a cero. Y en la Y, que es T1 seno de X, más T2 seno de beta, menos W, que es igual a cero. Eso es lo que habíamos visto nosotros, ¿no es cierto? Pero ellos dibujan en el experimento, aquí hay una poleita, aquí hay otra poleita, aquí va un peso, creo que este es M1, creo que este es M2, y este aquí va otro peso, creo que M3. Tienen que fijarse ustedes cuál M es, ¿ya? Si es M1, M2, M3, o M1, M2, M3. Pero lo que quieren ellos hacer no es esto, sino que este vector peso es un X más un Y. O sea, más un X, ahí. Le queda un paralelogramo, fíjate. Nos quedó muy bueno el paralelogramo, nos quedó bien. Vamos a hacer de nuevo. Entonces, tiene un eje Y y un eje X. Entonces, aquí va la polea, aquí va una masa, más M3, le voy a poner esto. Este es el peso, M2, le voy a poner aquí. Y este es otro poleita, y aquí dice M1. ¿Ya? M2 por G es el peso, M3 por G es el peso, y M1 por G es el peso. Y aquí creo que aparecía beta y aquí aparecía alfa. Si yo esto lo largo, este alfa aparece ahí, y este beta aparece ahí, porque son ángulos opuestos. ¿Se fijan? Por la misma recta. Pero este M2, que está aquí, el peso 2, es igual a esto, a un vector así, y un vector así. O sea, es esto, más este, y este es este, más este. ¿Se fijan? Y este vector es igual a esta tensión. Pero si este vale T1, esto vale menos T1, ¿se fijan? Porque tiene el mismo módulo, pero dirección contraria. Si esto es T2, este pedacito de aquí va a ser menos T2. Entonces, menos T1, menos T2, al final va a tener que ser igual a este peso. Entonces, menos T1, seno de beta, que es el X, esto es T1X. T1, menos T2, seno de alfa, este 2X, y este menos T1, seno de beta, tienen que ser igual al peso. Entonces, yo no entendí en la guía, la teoría estaba con eso, y el experimento me mostraba esto. Y ustedes van a ir moviendo las poleas, y van a tener distintos beta y distintos alfas, para que lo vean bien. Yo creo que ellos lo que quieren es eso. Nos dice bien la guía, lo que pretenden. Pero si ustedes ven aquí, este vector, más este vector, tiene que ser igual al vector peso. Y este vector peso hacia abajo es igual al que está aquí arriba, el mismo. Este de aquí, igual al que está aquí. ¿Ya? Y el que está aquí, igual, esto es X, esto es X, este es T1X, este es T2X, ¿ya? Y aquí lo dibujé mal, yo. Ahí. T1X. Pero como forma un paralelogramo, tendría que ser así, porque forma un paralelogramo. ¿Ya? Va formando un paralelogramo. Ustedes movían aquí, y se van moviendo los paralelogramos. El de arriba era igual al de abajo. Entonces hay que fijarse en los ángulos. Si este era beta, este es beta. Si este es alfa, este es alfa. Y hacer que el peso es igual a esta componente, más esta componente, tiene que ser igual a la sumatoria de NX. Y esta componente, la componente Y de este, que es este pedacito, más la componente Y de este, es igual al peso. Eso es lo que hay que ver en la experiencia 2. Bueno, ahí me preguntan antes de que, cuando empiecen a hacer su informe, ¿ya? Me preguntan. Porque no es llegar y poner aquí, que este sería alfa y este pedacito sería beta y hacer eso. No es eso, parece. Porque la experiencia tiene nada que ver con la teoría que aparece ahí. Ya, hoy día vamos a empezar con caída libre. Vamos a empezar a compartir entonces. Profe, una pregunta, ¿me escucha? Sí. ¿Cuántos informes quedan? Porque tenemos este, el que estábamos viendo recién, que es el del sistema de polea. ¿Después cuál viene? Después viene el del coeficiente de rocebo. Ah, de ver, el que vimos la semana pasada, tienes razón. Claro. Falta esos dos y el de hoy día. Claro. Claro. Y después viene el de hoy día. Y después viene otro más. Y así, tenemos tenero. Ah, ya que han harto. Ya. Ya. Tenemos tenero. Así que, hay que tratar de empezar a hacer cuanto antes las cuestiones. Ya, porque después se nos va a juntar con las pruebas. Vamos a estar bien, bien agotados de tiempo. Ya. Sobre todo que viene ahora Navidad, después viene Año Nuevo. Y el tiempo se va a ir de una. Sí, por parte de la semana de receso que viene ahora. Claro, y la semana de receso de ahora, imagínate. Entonces, empiezan desde ya a hacer los informes, empiezan a dar las preguntas, qué sé yo, a preguntar. Porque cuando empiezan a hacer el informe, empiezan las dudas. ¿Ya? Un día vamos a ver un tipo de movimiento uniformemente acelerado. Los movimientos acelerados son la caída libre, lanzamiento por un plano inclinado, un resdalín, lanzamiento vertical hacia arriba, una micro que acelera, todo eso. ¿Ya? Vamos a ver esto entonces. Fundamento teórico. Esta es la ecuación general para un movimiento uniformemente acelerado. Si partes desde el origen, entonces hace cero. Que partiste del origen es cero. Si partes con una velocidad inicial, para un tiempo inicial, se pone B sub cero. Dice B sub cero T. Esto del T cero sería cero, porque partes del origen. ¿Ya? Un medio de AT cuadrado. El T cero sería cero si partes del origen. Esta es la ecuación general. La velocidad en I es la derivada de esta función. O sea, que aquí si derivo con una constante, la derivada es cero. Esto si derivo con respecto a T, me queda nada más B sub i de T. Si derivo esto, dos por el dos se va, y a este le quito uno. Y me queda A sub i sub t. Esto es cero de todas maneras. Entonces me queda dos por dos, A sub i por t. Dos menos uno, uno. Me queda T nomás. Tengo la ecuación general del movimiento uniformemente acelerado y tengo la de la velocidad. Con el movimiento acelerado, ¿qué característica tiene? Que la aceleración es constante. ¿Ya? Es constante. Después tenemos este. Por ejemplo, este es caída libre. Se deja caer, o sea que la velocidad inicial es cero. Se deja y se cae nomás. Entonces tengo una altura inicial, le pusieron aquí. Pero si tú pones tu altura, lo dejas caer de un origen, te queda nada más que un medio de Gt cuadrado. La velocidad sería menos Gt. La derivada de esto, este pedacito. Sería Gt. Para el tiempo cero, tengo una velocidad, como se deja caer, la velocidad inicial es cero. Si dicen, se lanza, ahí tiene que tener una velocidad inicial. Pero si no, se deja caer, la velocidad inicial es cero. Y el G lo toman como 9,8. Entonces aquí tengo un fundamento teórico. El tiempo de caída. Como aquí, en esta otra, tengo que el Gt, un medio de Gt cuadrado, si yo, si el H inicial es cero, si eso es cero, entonces me queda 2H partido por G. Eso es el tiempo al cuadrado. Le saco raíz, me queda raíz de 2GH. Y eso es lo que hicieron acá. ¿Ven? El tiempo de caída, tiempo final. 2H partido por G. Eso ocurre siempre cuando se lanza algo desde una cierta velocidad. ¿Ya? Y la velocidad final es raíz de 2GH. ¿Ves? ¿Qué tienen acá? Ah, lo cambié de lugar, no hay que ver. Ahí tiene que estar. Empiezo a bajar. Entonces, lo que, este es el lanzamiento vertical. Todavía no es lanzamiento vertical al rodillo. El lanzamiento de un balón de básquetbol con spin. También es movimiento uniformemente acelerado, pero ese es un movimiento parabólico. Porque aquí en el principio, si ustedes ven, hay una velocidad inicial con la que se lanza. Aquí tiene una altura máxima hasta aquí. Si ese es el origen, es la altura máxima. Y es la pelota llegaría por ahí, y esa es la distancia máxima. De ahí hasta ahí, donde la velocidad se hace cero, tendría yo el tiempo máximo. Se demora la pelotita de ir de ahí hasta ahí. Tendría el tiempo máximo. El tiempo total de lanzamiento sería dos max. Llegaría hasta ahí la pelota. ¿Ya? Y ahí están dibujando los datos, dibujar la velocidad inicial, después viene un quiebre, que es este pedazo de acá. Que es una parábola, pero velocidad-tiempo es una recta, y después viene la recta hacia abajo. Y este sería el movimiento. Tengo acá actividad. El cuerpo, un cuerpo de movimiento ascendente y descendente. O sea, vamos a lanzar algo hacia arriba, una pelotita hacia arriba. Sube, llega arriba, se detiene, la velocidad es cero, y baja. Nosotros cuando la lanzamos, vemos que es vertical hacia arriba, pero en realidad no es tan vertical. Es así, da una vueltecita, y baja. ¿Ya? Desde los datos de posición versus tiempo, calculamos la velocidad con esa fórmula. ¿Ya? El dato inicial, si es para, es uno. Ejemplo aquí, para el tiempo que valga uno, va a ser, e igual, j igual uno, uno más uno, serían dos. Y uno menos uno, sería cero. Aquí me quedaría para un tiempo de dos. Y aquí me quedaría para un tiempo de dos, menos, tiempo de cero. O sea, tiempo final menos tiempo inicial, partido por, o sea, altura final menos altura inicial, partido por tiempo final menos tiempo inicial. Eso sería, si tuviésemos una lista de datos. ¿Ya? El que sigue, menos el que estaba antes. Altura que sigue, menos que estaba antes, partido por tiempo que seguía, menos que estaba antes. Y así, ir sacando los datos. ¿Ya? B sub cero, es igual a B sub cero, menos G. Y en vez de ponerle G, ellos le pusieron a G, B. El coeficiente B. Porque ese lo vamos a determinar. ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale A? A sería la velocidad inicial. La que lanzamos la bolita. Y eso va a depender del impulso que le demos nosotros con la mano. Entonces nos vamos para acá. Y aquí dice, el cuerpo en movimiento ascendente y descendente. Aquí ya hicieron el gráfico altura-tiempo, I de T. Y les dio la parábola. La parábola. Y aquí es el gráfico B de T. La velocidad versus tiempo. Este es el tiempo, aquí el tiempo, y aquí la velocidad. Y si se fijan aquí, ustedes le dan la velocidad inicial, según este gráfico, sería 4. Aquí está el eje de la velocidad. ¿Se fijan? La velocidad inicial es 4. Aquí la, para 0,4 segundos, la velocidad se hace 0. Entonces cuando la bolita llegó allá arriba, ahí la velocidad es 0. Y después empieza a bajar. Y todo este tramo que está aquí es cuando empieza a bajar. Y todo este tramo es cuando empieza a subir. Entonces dicen que la altura es menos A cuadrado partido por 2B. Pero si nos fijamos en el otro anterior, la B sub 0, el B, G. Entonces nos vamos aquí, me dicen que la altura es B sub 0 cuadrado, menos B sub 0 cuadrado partido por 2G. Me dicen que la incertidumbre es esta fórmula. Y el A es B sub 0 cuadrado, elevado al cuadrado más encima. Y el B sería G. Aquí sería delta G partido por G promedio. Y aquí sería delta B cuadrado partido por B cuadrado promedio. Pero lo pusieron todo en función de A. ¿Ya? Profe, ¿podría repetir por favor esa parte? Es que no me quedó muy clara. El A y el B que querían decir, el A es B sub 0. Mira, mira la fórmula. Mira esa fórmula. B es igual a B sub 0, velocidad inicial, menos GT. Entonces después ponen igual a A. Entonces el B sub 0 va a ser, la velocidad inicial va a ser A. Y lo que acompaña a T va a ser el B. ¿Te fijas? Y el B va a ser G en el fondo. Pero después trabajan nada más que con las letras. Entonces la fórmula va a ser menos A cuadrado partido por 2B. Y A es el B sub 0. B sub 0 cuadrado partido por 2G. Si ustedes sacan aquí la pendiente de gráficos del B partido por del C. Y eso es una aceleración. Sería la aceleración de gravedad según esto. ¿Ya? La incertidumbre dicen como, dan la fórmula de la incertidumbre. Lo voy a explicar mejor en la pizarra eso. Dice, descargue de luz virtual el archivo de datos. De nuevamente vamos a tener que trabajar con datos. Está entretenido. Puta. Son como 3.000 datos lo que hay en la tabla. ¿Ya? Que es, en el fondo, voy a dejar de compartir, para que vean ustedes la tabla de datos. Ay, perdón. Tengo que poner share. Esperen así. Esperen así. Aquí. Aquí. Me voy aquí. Gochare. Aquí tengo que compartir esta tabla de datos. Esa tabla de datos. Esa es la tabla de datos, chiquillo. Para entretenerse. Son, no sé cuántos datos, miren. Ah, no son tantos, son 28 datos. Hay que hacerlo hasta de 24 datos. No, son 24 datos en el fondo, porque aquí empiezan T. empieza. Empieza en T y termina en 28. Con esa tabla de datos hay que trabajar. ¿Ya? Esa la tienen que bajar de la página. ¿Ya? Y vamos a seguir comprando esta cosa. Dice, descargar desde luz virtual el archivo de los datos. De esos 28 datos, 24 datos. calcular la velocidad de la velocidad de su T en función del tiempo. O sea, velocidad final menos velocidad inicial. O sea, altura final menos altura inicial partido por tiempo final menos el tiempo inicial. Ahí están con I, si no dice H. Dice I. Grafique la velocidad en función del tiempo y medial. Tienen que hacer los dos gráficos primero. El gráfico de la altura de los I versus T, para que les dé la parábola. Y después grafican la velocidad en función del tiempo. Y mediante el análisis gráfico estime los coeficientes A y B con sus respectivas incertidumbres. Yo les mostré aquí que según este gráfico que teníamos aquí, V sub 0 es 4. Lo corro para allá y justo me dan el 4. Esa es la velocidad inicial. Que es el intercepto en el fondo. Y la pendiente sería una aceleración que la podría sacar. Entonces dice aquí, grafique la velocidad en función del tiempo y mediante el análisis gráfico estime los coeficientes A y B, la velocidad inicial, y el G con sus respectivas incertidumbres. O sea, vamos a tener que sacar el A más el delta A y el B más el delta B. Para eso vamos a tener que trabajar nuevamente con la tablita de Excel de los mínimos cuadrados para poder sacar los mínimos cuadrados para la pendiente, sacar el error de la pendiente, que va a ser el error de G en el fondo, y sacar el error del intercepto, que va a ser el error de B, de B sub 0. Porque el B sub 0 lo leen ahí en el gráfico. Si lo coloco yo aquí, es el B sub 0. Justo lo que choca ahí, me va a chocar en 4. Es el B sub 0. Pero el delta B, eso, el delta A, ese es el A. Porque el A dicen que es el B sub 0. Delta A lo voy a tener que sacar con el error del intercepto. Me dicen, igual a GT, G vale B. Entonces, el error de B, el error de G, voy a tener que sacarlo con el error de la pendiente. Entonces, ahí me va a dar el delta B. ¿Existe algún error sistemático en la captura del movimiento? ¿Existe error sistemático si ese G que obtengamos no está dentro de los parámetros del G de Santiago? Que ya lo conocemos, ese dato ya lo conocemos en el informe del péndulo. Que nos dieron el G tabulado. Entonces, como ya lo conocemos, podemos ver si nuestro B más menos delta B está dentro del rango de Santiago de G más menos delta G. Si está dentro del rango. Entonces, ahí tenemos la incertidumbre. ¿Cuánto se dice? El rango de confianza. Entonces, si no está, existe un error sistemático. Si está, no existe un error sistemático. La máxima que alcanza la pelota es su incertidumbre asociada. Entonces, ahora nos vamos a ir a la pizarra. Y les voy a mostrar. A ver si ven ahí. Si se ve bien. Pues aquí tengo la teoría de la sesión 5. Que es el lanzamiento vertical hacia arriba. De la pizarra, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Lanzamiento vertical. Hacia arriba. Entonces, si nosotros lanzamos con una mano. Voy a poner aquí los dedos de la mano. Una esfera hacia arriba. Entonces, va a llegar aquí. Nosotros aquí vamos a ver que baja directo para abajo. Pero en realidad el movimiento es así. Y este es nuestro origen. Entonces, aquí el I es cero. Porque ellos no hablan de H. Hablan de I. Pero para nosotros es H. El H aquí sería la posición del origen. El origen estaría aquí. Entonces, viene, sube, sube. Aquí la velocidad se hace cero. Entonces, la velocidad que tenemos ahí. Un V1. Es igual a la velocidad que tengo ahí. V1. Prima voy a poner. Si tengo, miro la velocidad ahí. Un V2. Ahí la velocidad 2'. Son iguales. Son iguales. O sea que la velocidad con que la lancé. La velocidad inicial. Es la misma con la que va a caer aquí. Ya. Es la misma. Entonces. Me dicen que I de T es igual a V sub cero T. Más un medio de G de cuadrado. Esta es la ecuación general. Ya. La ecuación general. Pero como es movimiento hacia arriba. Nuestra función nos va a quedar. I de T es igual a V sub cero T. Menos un medio de G de cuadrado. Pero. Por uso. O por. No sé. Por acuerdo. Digamos. El G hacia arriba. Se toma negativo. Y el G hacia abajo. Se toma positivo. Entonces como G es negativo. Aquí se me va a poner positivo. Y me va a quedar la ecuación general. Y va a ser una altura positiva de aquí hacia arriba. ¿Ya? Entonces. Cuando llega aquí. Cuando saco yo la función V de T. Es la derivada de esto. Entonces. La derivada de una potencia es. Esto por esto. Menos uno. Esto por esto. Menos uno. ¿Ya? Entonces. Uno por V sub cero. Me queda V sub cero. T elevado a uno menos uno. Cero. Cualquier número elevado a cero. Es uno. Entonces me queda V sub cero. Más. Dos por. Con este dos se me va. Y me queda. G. E y T dos menos uno. Uno. Me queda G. Y esa es la ecuación de velocidad. Entonces. Cuando. Cuando esto llega arriba. La velocidad aquí se hace cero. Entonces me queda V sub cero. Más. Más G. Pero. Esto pasa para acá. Me queda menos G. T. Igual a V sub cero. Entonces. Tiempo en llegar arriba. La. La. La pelotita. Va a ser igual a menos V sub cero. Partido por G. Y esto le llaman tiempo máximo. El tiempo que se demora de aquí en llegar ahí. Y en subir y bajar. Sería dos T max. ¿Ya? Si ese tiempo máximo. Yo lo coloco. En la función. Que está ahí. Me va a dar. La altura máxima. Entonces. La altura máxima para mí. Va a ser igual. Al V sub cero. Y en vez de T. Voy a colocar. V. Menos V sub cero. Partido por G. Menos. Un medio. G. En vez de T cuadrado. Voy a colocar. Menos V sub cero. Partido por G. Y esto al cuadrado. Y si yo resuelvo. El H max. Me va a quedar. Menos V sub cero cuadrado. Partido por G. Menos con menos. Me va a quedar más. Este G cuadrado. Me va a quedar G ahí. Porque se va a ir con S. Y me va a quedar. Menos con menos más. Y aquí me va a quedar. V sub cero cuadrado. ¿Ya? Partido por 12. Entonces. Ahí está bien la ecuación. ¿No es cierto? Porque la puse aquí. Sí. Bueno. Entonces me quedó. V sub cero cuadrado. Este G cuadrado. Se va con S. Y me queda un medio. Entonces. Un entero. Menos. Más un medio. Me queda. Un entero más un medio. Me queda. Menos un medio. H max. Es igual a menos. V sub cero cuadrado. Partido por 2 G. Y esta es la fórmula. Para la altura max. Ahora si quiere copia.